Firmas electrónicas. MyTaxOffice Clients. Bienvenidos a este tutorial sobre cómo utilizar la opción de MyTaxOffice Clients dentro del Tax Season Professional Software. Este proceso es ideal para aquellos preparadores de impuestos que quieren revisar si tienen clientes activos y habilitados para realizar su firma de forma remota en el caso de que no puedan hacerlo de forma presencial. Paso 1. Acceso a MyTaxOffice Clients. Para comenzar, iniciemos sesión en nuestra cuenta de Tax Season Professional Software. Una vez que estemos en el dashboard, diríjase a la pestaña individual, deberá dar clic en Clients. Encontrará varias opciones donde podrá seleccionar MyTaxOffice Clients. Paso 2. Confirmación de información. El usuario dispone de una lista donde podrá confirmar y editar dentro de esta opción los clientes que requieran firmar de forma remota. Paso 3. TaxOffice Users. 1. Al hacer clic sobre esta opción puede escoger entre visualizar a los clientes activos Active Users y visualizar los clientes que no tienen una cuenta activa Users Not Having Accounts. 2. Tendrá disponible una lista de clientes que ya han creado su cuenta con el enunciado Portal Account y firma electrónica con el enunciado Remote Signature Only. Estos también cuentan con la opción de editar los datos de tu cliente. 3. Podemos filtrar los clientes por su número de seguro social SSM, primer nombre First Name, apellido Last Name. Para más información sobre cómo funciona la firma electrónica, siga nuestro video Firma Electrónica MyTaxOffice. Y eso es todo. Ahora tus clientes están verificados en el Tax Season Professional Software. Esta opción es ideal para preparadores de impuestos que necesitan revisar si tienen clientes activos y habilitados para firmar de forma remota cuando no pueden hacerlo en persona. No olvides suscribirte a nuestro canal para más tutoriales y actualizaciones. Gracias por ver y hasta la próxima. Tax Season Professional Software